Con una inversión de 10.5 millones de dólares y el compromiso de generar 200 empleos directos, la empresa japonesa Iguay Metal Center México instala su segunda planta en el país, ubicada en el Parque Tecnoindustrial Castro del Río, en Irapuato, Guanajuato. La empresa se dedicará a la fabricación de componentes desarmados de autobuses, productos metálicos, estampados, laminación de aluminio y tubo de cobre. Iguay Metal Center México será proveedor del sector automotriz, siendo su cliente principal la armadura Honda. Actualmente da empleo a 47 personas y se estima que cuando el alcance de su máxima capacidad generará 200 puestos de trabajo. Esta planta es la tercera de la compañía en América y la segunda en México. Kunihiko Kishino, presidente de Iguay Metal Center México, explicó que en 1991 instalaron su primera planta en México, en la ciudad de Tijuana, en donde se dedican principalmente a la fabricación de productos metálicos estampados para el sector electrodoméstico. La empresa de origen japonés expande sus operaciones desde el Bajío con la apertura de su tercera planta en América, desde donde se dedicará a la fabricación de componentes desarmados de autobuses. Iguay Metal comenzó a operar en Tokio, Japón, en 1890 como un procesador de metales preciosos. En 1985 elaboraba componentes de equipos electrónicos para Sony. En 1972 se afilió con Sumitomo Light Metal Industries en 1982. A finales de los 90 expandió sus operaciones a Malasia e Indonesia. Iguay Metal, perteneciente al grupo UACJ, donde fue fundada en 1991. Desde el Bajío, Iguay Metal Center, será proveedor del sector automotriz, siendo su cliente principal Honda en México. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Can.